Mi marido nos abandonó en medio de la carretera, no sé a dónde se fue mi marido, sin dinero, no encuentro a mi marido, no me encuentro, se lo juro, nos están haciendo caminar como 3 kilómetros bajo el sol, ahí va Manuel. Feliz año nuevo Manuel, feliz año nuevo, bueno, se vino en avión de Guadalajara para que camines kilómetros aquí bajo el sol, ¿cómo lo ven? Es que creo que, ¿saben qué? Creo que mi esposo se equivocó y piensa que estamos muy cerca y yo no tengo saldo para hablarle. Y yo, ¿saben qué? ¿Y tú Manuel? Puede ser vintente. ¿No estará ahí en ese pedacito que se ve allá? Realmente, este, pero estamos viéndole a esto la cosa divertida, porque que se refiten esas cosas que está en el coche, que estamos caminando el 31 de diciembre en vez de estar en San Pedro porque mi padre capaz descanse, ya no está. ¿Temp Craig, ¿no? ¿No nos cuesta rechedura? Esto es muy romántico, pero nos veamos, aquí se a tuosta creerlo, Claro, entonces, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Lo he hecho, ¿me quiero entrenar? Lo he hecho, ¿no? Lo he hecho, no, lo he hecho. Lo he hecho, es sobre el ácido. Esto no es un amigoondo. No, lo he hecho. ¡Gracias!